Y ahora estamos instalando en la camioneta el GPS de ProSegur Para que todos, o por lo menos nuestra familia pueda ver Para ver dónde estamos en la ruta ¿Y estamos? Listo Estamos terminando nuestra firma de autógrafos aquí en Petroamérica La que quedó pendiente de ayer Como está aquí en el grifo Petroamérica, la vía de aviación ¡Nos vamos! Estamos llegando al Dakar Village, en el pentagonito ¡Buenas! Un poquito ¡Me agradezco! Vengan que está buenísimo, nos esperamos Tratando de caminar ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para la gente! ¡Mira acá, Mario! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Mario, Mario! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Cuál es tu cierro, Mario? ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Saludé, saludé! ¡Chica, ya voy, ya voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos vemos! ¡Dayー! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos años! ¡Vamos a provocarles!